Informa Daniel Galotto para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón Todos nos vimos asombrados el pasado partido cuando Santino, detrás de un alambrado, lloraba antes de comenzar el mismo al ver salir a los Diablos Rojos de Avellaneda al terreno del Libertadores de América. Allí quedó su imagen grabada para siempre en la televisión y en las fotografías. Luego Santino, el pequeño hincha de Independiente que hizo emocionar a todos los simpatizantes del Rojo e incluso a los hinchas del fútbol que lo salvaban por televisión el pasado lunes frente a Unión de Santa Fe, acaba de visitar el predio de Villa Domínico y estuvo con los jugadores de Independiente que les regalaron una hermosa camiseta. Allí también concurrió al gimnasio donde los futbolistas, cada uno individualmente, lo homenajearon y lo abrazaron. Santino, un hincha de Independiente más, pero consagrado por la televisión como el número uno de la actualidad entre los fanáticos de la falange independientista de la actualidad, por supuesto. de la alcuna hasta el cajón lo sigo. ¡Suscríbete al canal!